1, 2, 3, 4, 6, 7, ¿qué va pasando mi coro? 1, 2, 3, 4, marchando la cataforma en el moro 1, 2, 3, 4, 7, ¿qué va pasando mi coro? Sonar poderes ateras, y el fuerte contrario El negro te consuela, no hoy se consola Hoy ni la huela, hoy no se bucea La bimby calera, ea, ea Es pura candela, si es su idea ¡Suscríbete!